La zona de reserva campesina pretende el desarrollo de las familias campesinas, la protección de la vida, la biodiversidad y el territorio. Nosotros tenemos un compromiso muy grande con el ambiente, con las comunidades, más que todo con los niños. El día de hoy estamos celebrando una fecha muy especial para la zona de reserva campesina, ya que estamos cumpliendo 19 años de la creación de la zona de reserva. Es un compartir grande y sentirnos como en familia, como la familia que somos. Vienen gente de todas las veredas, o de la mayoría de las veredas de la zona de reserva campesina. Entonces aproximadamente se esperan unas mil personas, las veredas son 25. La importancia del reinado ecológico no se premia o no se aplaude, digamos, la belleza, sino la creatividad que tienen cada una de sus comunidades al hacer el vestido de la candidata que tienen, la creatividad que utilizan en acomodar todos esos materiales reciclados y el mensaje que deja ese vestido. Los jóvenes de Juradipo hacen su presentación. Las mujeres de Mempa tienen su danza, hay danzas. Estamos trabajando el tema de las meliponas y casi todas van con un mensaje, digamos, del compromiso y del cuidado del ambiente, del cuidado de nuestra naturaleza, del cuidado que tenemos con el futuro de nuestros hijos. El plan de desarrollo de la zona de reserva campesina es una política comunitaria de ordenamiento territorial que se basa en la conservación de la biodiversidad y la permanencia en el territorio de las comunidades locales. El proyecto Amazonía Sostenible para la Paz viene apoyando el programa de educación ambiental de la zona de reserva campesina y hemos visto una oportunidad enorme para trabajar la biología de la conservación a nivel educativo en la Amazonía colombiana. Lo que pretendemos para este nuevo año, una, es poder garantizarle los derechos a las familias de la zona de reserva campesina, a los jóvenes, el tratar de que la educación sea coherente con la figura que tenemos como zona de reserva campesina y que se le debe calificar por su capacidad, por la capacidad que tienen, no por lo que no pueden hacer. La idea no es crear profesionales para salir a las ciudades a engrosar, digamos, ya a los desempleados que hay en las ciudades. La idea es que los jóvenes se formen y se queden en su territorio, sepan apreciar lo que tienen y defiendan lo que tienen. La idea no es crear profesionales para salir a la zona de reserva campesina.